Las mesas receptoras de votos en las próximas elecciones internas contarán con computadoras del Plan Saibal, con el objetivo de registrar datos para agilizar los resultados al final de la misma. Sobre este y otros asuntos relacionados a la instancia electoral, explicó Graciela Chegoyen. Nosotros estamos preparados para trabajar con 44 circuitos informatizados que en el departamento de Artigas es la primera vez que las comisiones receptoras de votos van a trabajar con el sistema informático. La corte electoral entendió que es una buena oportunidad para ver si nos podemos adaptar, digamos, para que en las siguientes elecciones el 100% de los circuitos sea informatizado. Esto significa que los resultados son más rápidos a nivel para, para el nivel nacional, en el sentido de que una vez finalizado todo el sistema informático se hace una transferencia de datos a donde va directamente a la página web de la corte electoral. Entonces todo, la prensa y la ciudadanía en general va a tener la oportunidad de ver el escrutinio primario, digamos, ¿no? Los resultados primarios. En lo que se refiere a los empleados públicos convocados para las mesas circuitales, ¿están todos ya confirmados o hubo renuncias? Bueno, la verdad que nosotros ya tenemos todas las situaciones en la calle, digamos, en cada organismo y bueno, sí, hemos tenido en el sentido de, por enfermedad, por ejemplo, y eso que cuando se le hace el pedido de las notas se pide que se ponga la gente que realmente está apta, digamos, que no esté embarazada, que no esté en periodo de lactancia, a los efectos de evitar la diserción de los funcionarios. Pero por ahora no tenemos ningún problema. ¿Se van a dar instancias de capacitación para esas personas que incluyen hasta sábados y domingos? Sí, nosotros empezamos el día 19. Se va a dar en todo el departamento, en la ciudad, Bella Unión, Gómez Oro y Baltasar Brum, porque en todas las localidades van a haber circuitos informatizados. Y sí, nosotros hemos ido a Montevideo para capacitarnos. Ya tenemos unas máquinas necesidades para una práctica. Lo que van realmente a trabajar y el material eleccionario en sí, es decir, todos los elementos que lleva dentro de la urna, eso estamos a la espera del camión, como en todos los actos, que aparentemente llegará el día 18. ¿Qué trámites se están haciendo para la población en general o hasta cuándo, si hay un límite? No. En este momento, el único trámite que se puede hacer es la renovación de la credencial y en el caso de alguna que quiera hacer una rectificación de apellido o algo de eso, los plazos para el resto de los trámites están vencidos. ¿Quiénes no tengan la credencial ese día, cómo pueden hacer para votar? ¿Es solamente el número o tienen que presentar un documento de identidad? Sí, verifico. Lo único para poder presentarse ante una comisión receptora de votos es la credencial.